¡Hola! Yo soy Diana, parte del equipo estadístico Pemón Deportes y hoy les trae a los pronósticos de la Liga MX Torneo Clausura, jornada 11. Antes de empezar, quiero recordarles que estos pronósticos son hechos 100% en base a metodología estadística. Y comenzamos con el partido del Tijuana contra Santos, que tenemos cosas no muy buenas que decir del Santos, pues sabemos que lleva ya 5 partidos sin ganar. Además, no podemos ignorar el hecho de que el equipo no ha ganado como visitante en todo el torneo. Sobra decir que el favorito de este encuentro es el Tijuana, que aunque no lo hemos visto remontar al primer lugar de la tabla general, lo vemos pues muy cerca de él, con tan solo un punto de distancia del primer lugar. Pronosticamos que gana Tijuana en un partido de muchos goles. En el partido de Cruz Azul contra Tigres, dos equipos muy similares en puntos son el Cruz Azul y los Tigres. Hecho que nos sorprende pues Tigres de estar compitiendo como superlíder en las primeras jornadas del torneo. Ahora lo vemos peleando con equipos de la media tabla para abajo, por una buena posición en la misma. En cuanto a estadísticas, el Cruz Azul lleva ya 4 partidos sin recibir un gol, hecho que hay que aplaudirles. Y asimismo, su contrincante Tigres está mejorando su calidad de juego y lleva ya 3 partidos sin perder. A pesar de ser visitante, el favorito de este encuentro son los Tigres, quienes pronosticamos que ganarán sin mucho esfuerzo. En el partido de Querétaro contra Pachuca, el Pachuca, quien actualmente se encuentra en el merecido segundo lugar de la tabla general, se enfrenta al Querétaro, quien, sin tomar en cuenta el partido que tuvo contra el Monterrey hace unas semanas, ha mejorado radicalmente su nivel de juego. Sin embargo, el Querétaro deberá de cuidarse pues el Pachuca es el equipo con mejor índice de desempeño de esta jornada. Y además, no hay que olvidar que el equipo tiene la mejor defensa de la liga. Este será el partido más reñido de la jornada y aunque no hay un claro favorito de este encuentro, pronosticamos que gana Pachuca, pero no podemos negar que el Querétaro pudiera dar la sorpresa en esta semana. En el partido de Monterrey contra Atlas, ambos equipos son muy similares en puntos y, en cuanto a estadísticas, el Atlas lleva ya 3 partidos sin perder. Su contrincante, el Monterrey, también le ha ido muy bien pues no ha perdido como local. El Monterrey es el favorito de este encuentro y es también el mejor equipo jugando como local de esta semana. Sin embargo, Rayados no deberá de confiarse pues Atlas es también de los mejores equipos jugando como visitante de la semana. Pronosticamos que después de un partido muy reñido, ganará el Monterrey. En el partido de León contra Toluca, León, en el último lugar de la tabla general, se enfrenta a un duro oponente como lo es el Toluca. En cuanto a estadísticas, León lleva 7 partidos sin ganar y no ha ganado aún como local, lo que lo hace el peor equipo jugando como local esta semana. El Toluca, que alguna vez encontró en los primeros lugares de la tabla general, ya bajó hasta la quinta posición de la misma. Sin embargo, esto no le bastará pues el León no podrá vencer en esta ocasión. Pronosticamos que gana Toluca, aunque León sea el favorito de esta semana. En el partido de Necaxa contra Chiapas, Necaxa se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla general y se enfrenta al Chiapas, un equipo que ya hemos dicho es difícil de pronosticar. Si nos vamos con los datos históricos, en el último partido que se enfrentaron ambos equipos, el Chiapas se llevó la victoria. Sin embargo, hay más empates que victorias en la historia de enfrentamientos entre estos dos equipos. Y en cuanto a estadísticas, el Necaxa tiene un mejor índice de desempeño que el Chiapas. Y a pesar de que el Necaxa es favorito de este encuentro, nosotros pronosticamos un partido muy reñido que terminará en empate. Aunque no podemos negar que cualquiera de estos dos equipos pudiera ser la sorpresa de esta semana. En el partido de Guadalajara contra Veracruz, el primer lugar de la tabla general, el Guadalajara se enfrenta al Veracruz, un equipo algo emproblemado. La moral del Veracruz viene algo caída pues lo ha superado el Morelia en la tabla de cocientes, cuando por mucho tiempo estuvo por encima de él sin problema. Este partido sin duda no le ayudará al Veracruz, pues es el partido más ladeado a favor de su adversario, el Guadalajara. El Veracruz lleva ya cuatro partidos sin ganar y además tampoco ha ganado como visitante, lo que lo hace el peor visitante de la semana. Pronosticamos que ganará Guadalajara, quien es favorito de este encuentro. En el partido de Pumas contra América, a pesar que el América podría decirse que no le ha ido muy bien en esta temporada, parece recuperarse por fin, pues lleva cuatro partidos sin recibir un gol. Su contrincante también será un duro adversario, pues Pumas sigue sin perder como local. En cuanto a estadísticas, Pumas tiene un mejor índice de desempeño como local que América como visitante, además de ser ligeramente el favorito de este encuentro. Pronosticamos un partido muy reñido en el que ganará el Pumas. Y por último, en el partido de Puebla contra Morelia, Morelia viene muy contento, pues por fin ha superado al Veracruz en la tabla de cocientes y puede ya respirar un poco. También tiene más que celebrar, pues tiene el mejor índice de desempeño jugando como visitante en esta semana. El favorito de este encuentro, sin embargo, sigue siendo el Puebla, a quien lo vemos unas cuantas posiciones por debajo del Morelia en la tabla general. Sin embargo, Puebla tiene un mejor índice de desempeño que el Morelia. Este será un partido muy reñido en que pronosticamos empate, aunque cualquiera de los dos pudiera ser la sorpresa de esta semana. Y eso es todo por los pronósticos de esta semana. Por favor, si les gusta el video, denos like, compartidlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Además, les recuerdo que apuenten los pronósticos de Pemón Deportes en su celular, tan solo dando clic al link de descarga que aparece en la descripción. Y por favor, no dejen de participar en nuestros pronósticos semana a semana en donde anunciaremos a un ganador en cada video. Que bueno, esta semana no hubo ganador, pues se pospuso la jornada 10, pero así será en las siguientes jornadas. Y por lo pronto yo me despido y yo lo vi la siguiente semana con más pronósticos de la Liga MX. Gracias. 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 Gracias.